y los contigo nos ahora con y para seguir con otros acabemos ¡Gracias! Aquí y por acá. Tengo bastantillos. Bueno, así terminamos este paso de la sección. Recuerda, mientras más dibujes, más prácticas detrás. Y eso te va a ayudar a ser el mejor. Yeah, entiendelo. Es un consejo que te doy, porque la verdad, no hay manera de poder... Quien tiene la habilidad, va a tener la oportunidad de incrementar su habilidad.